Hola mis amores, espero que se encuentren muy muy bien. Platíquenme en comentarios cómo les va, si ya se volvieron locas con la cuarentena, así como yo. El otro día estaba navegando por YouTube y me encontré una temática, de hecho estaba enfocada a otras cosas, pero me pareció interesante aplicarlo a la copa menstrual. Y se trata de poner en el buscador de Google cuáles son los resultados principales que te aparecen en relación al tema y despejar las inquietudes o platicar sobre esos conceptos. Entonces lo que yo hice fue escribir copa menstrual en Google y estos fueron los resultados que me aparecieron, así que quiero platicar con ustedes sobre cada uno de ellos. Antes de comenzar quiero decirles que sí ha estado un poquito abandonado el canal de YouTube. La verdad es que el canal de YouTube lo tenemos justamente para poner las asesorías y los temas relacionados a la copa como que más accesible para todas, pero estamos muy activas en Instagram y en nuestro club de Facebook Copa Menstrual México, así que si todavía no forman parte de nuestras redes sociales, pues únanse y platiquen con cientos de mujeres en relación a la higiene y la salud menstrual. Ya pronto vamos a tener una nueva serie de reviews de copas menstruales, solamente estamos esperando que se solucionen unos detalles para que las copas pasen por la frontera, porque con esto de la cuarentena, pues sí se ha complicado un poquito todo eso, pero vi esta temática y dije, hay que intentarlo en el canal, así que déjenme en comentarios si les gusta, si les parece bien este nuevo giro de videos y pues entre más les guste más vamos a trabajar otros. Bueno, el primer resultado que aparece en el buscador de Google es que la copa causa cólico y la verdad es que sí puede causar cólico la copita bajo estas características. El punto número uno, creo que es el más importante, es que una copa puede causarnos malestar si no es el molde adecuado a nuestras necesidades y nuestras características. ¿Qué quiere decir esto? Esto ocurre sobre todo en moldes que son extra firmes o moldes que a lo mejor son muy grandes, muy anchos y la chica no requiere tanto ese tipo de moldes, porque la copita al momento de introducirse en la vagina se va a expandir para que esté bien abierta y así recolectar bien el flujo menstrual. Y entonces, si tenemos un suelo pélvico débil, ¿qué quiere decir esto? Que ya tenemos malestar al momento de tener coito tal vez, o que no nos aguantamos la orina cuando tenemos muchas ganas de ir al baño, un par de síntomas más, o sea, que nos den la pauta de que tenemos un suelo pélvico débil, entonces podemos como que tener ya más o menos la idea de que un molde muy firme no es la mejor opción. Mejor enfocarnos en moldes suaves regulares o extra suave incluso, ¿no? Para las chicas que ya tenían un problema grave. Les pongo de ejemplo una copita Yuki porque es la copita más firme que yo conozco que existe en el mercado. De hecho, cuando les hice el review de la Yuki, les dije, esto parece un topper, o sea, está demasiado, demasiado firme, ¿no? Y pues no es para todas las chicas. Si todavía no has visto el video de Yuki, te lo voy a dejar por aquí. Otro motivo por el que puede haber cólico al momento de usar la copita es porque la copa, al momento de abrirse y estar ya bien colocadita en la vagina, va a guardar aire. No siempre, a veces, y esto sobre todo con el doblez. Y el doblez le deja mucho espacio a la copita, que nada más nos enfoquemos en doblarla así y en realidad no estamos aplastando bien el molde. Entonces tal vez aquí se puede guardar aire y al momento de que se expande, sentimos como una especie de burbuja, como una bolsita de aire, así como cuando sentimos la tripa, el aire en la tripa que es muy molesto e incluso doloroso, lo mismo puede ocurrirnos si dejamos aire en la copita, lo vamos a sentir en nuestro vientre, nos vamos a sentir inflamadas. Entonces para este paso no hay que hacerle mucha tragedia, la verdad es muy sencillo de corregir, solamente al momento de introducir la copita hay que fijarnos en aplastarla tantito para asegurarnos de que no guarde el aire, ¿sí? Si realmente estaba guardando aire, cuando la aplastemos vamos a sentir como sale ese aire, que es como un pedo vaginal, ¿sí? Así se va a sentir, como es. Entonces ya una vez que sentimos que se sale el aire y ya no sale más, pues nada más lo terminamos de acomodar y todo está listo y ya no va a haber ninguna tragedia, ¿sí? Pero es muy importante incluir en nuestra rutina de colocación de la copita el retirarle siempre el aire para que luego no sintamos como el malestar. Pero de ahí en fuera la copita no tiene por qué causar mayor problema. El siguiente es como que un prejuicio muy, muy, muy frecuente, muy popular y es el de la copa me va a agrandar la vagina, me va a ser más guanga, plácida, me va a ser más elástica la vagina y la respuesta es que no. No, no existe una prueba que indique que nos va a modificar nuestra anatomía la copita menstrual. Ni siquiera hay una prueba que indique que nos va a hacer dilatar o algo así. Y este es un prejuicio porque desconocemos muchas la copita y entonces empezamos a tenerle miedo y nos surgen muchas dudas, pero en realidad no existe una prueba que nos indique que la copita nos va a abrir, nos va a lesenar. De hecho, la copita no es más gruesa, más ancha que lo que es un pene. Entonces, si una copita como esta nos hiciera más elástica la pared vaginal, pues imagínense el coito que se usa todavía más frecuente que lo que se usa una copita, que se usa cinco días al mes. Entonces, a lo mejor existe el miedo de que si la copita nos va a hacer más grande la entrada vaginal porque hay chicas que se sienten muy estrechas. Y la verdad es que no. Si una chica se siente con entrada estrecha porque el imen todavía no está completamente perforado, ya se exploró con un espejito y vio como que una copita normal no puede entrar ahí, la verdad es que lo único que tenemos que hacer es buscar un doblez para entrada estrecha, como el push down, como el 7, y de esta forma tiene el tamaño como lo tendría de un tampón. Si todavía no has visto nuestra explicación de para qué sirve cada doblez, te voy a dejar también por acá un link para que cheques ese video. En ese video explicamos para qué sirve cada uno, cuáles recomendamos para ciertos casos. Uno de los problemas más frecuentes al momento de adquirir una copita sin asesoría es que la copa se le pierde en el universo de la vagina. Y es muy común este tipo de casos y surge porque no medimos nuestra profundidad vaginal para escoger el molde. Es uno de los cuatro pasos, es uno de nuestra regla de cuatro, que ya les hemos explicado en videos anteriores. Les voy a poner el ejemplo. Este es nuestro cérvix, acá está el útero, nuestro cérvix, esta es la vagina. Por aquí vamos a introducir la copita. Para escoger el molde tenemos que medir la profundidad vaginal con un dedo. Entonces, si tenemos una profundidad vaginal alta, mayor a los 7 centímetros, y adquirimos un molde cortito, lo que va a pasar es que no vamos a poder maniobrar fácilmente la copita. Vamos a tener que estar haciendo maroma y teatro con las posiciones, o a lo mejor vamos a tener que estar metiendo nuestro dedito de más para intentar ubicar la copita, ¿sí? Si tenemos una profundidad vaginal alta, lo ideal es adquirir un molde alto entre los 6 y 6.5 centímetros, para que podamos ubicar la copita sin problema. Miren, les voy a poner un ejemplo. De los diferentes tamaños. Hay una gran variedad de marcas de distintos tamaños y modelos, así que si tú todavía no sabes la regla de cuatro, ya hicimos un video que lo explica para que lo cheques. Siguiente punto. Veamos. La copa se puede quedar dentro. Este miedo también es porque se desconoce la anatomía, se desconoce el cuerpo, entonces hay chicas que incluso han preguntado si la copa no se va a ir al estómago, si se va a ir a otra parte del cuerpo, si se desacomoda. Entonces, hay que conocer bien nuestra anatomía. La copa menstrual no va a topar más del cervix. O sea, la verdad es que la profundidad vaginal sí puede ser alta. Digo, últimamente nos caben cosas de 25 centímetros ahí, entonces... Pero no quiere decir que se va a perder en el universo del cuerpo, ¿verdad? Quiere decir nada más que a lo mejor vamos a requerir un molde alto, vamos a requerir... Hay chicas que dicen, es que yo quiero mucho, mucho esta copita, pero no tiene mis características. Nada es imposible, chicas. Podemos adaptarnos para usar una copa corta si tenemos profundidad vaginal alta, ¿sí? Pero lo ideal es adquirir un molde que vamos a poder alcanzar sin problema, que vamos a poder maniobrar y para eso les recomendamos siempre medir su profundidad vaginal y así determinar si requieren un molde corto, mediano o alto. La copa menstrual se siente y sí, se puede llegar a sentir por muchas razones. Lo primero que se me ocurre es que se escoge un molde muy alto y tienes una profundidad vaginal, media o corta. Eso puede ocasionarnos que al momento de introducir la copita el cuerpo la va a estar como empujando hacia afuera, el cervix va a estar empujando la copita y entonces siempre la vamos a sentir cerca de la entrada vaginal. Por eso es muy, muy importante la regla de cuatro para que puedan escoger la copita menstrual. Lo ideal al momento de colocar la copita es que no se sienta. La copita va a estar con los labios vaginales cerrados, no vas a estar coronando la copita, no vas a tener la copita abriéndote la vagina. Lo ideal es que la copita esté dentro pero cerca de la entrada vaginal para que tú con un solo dedo puedas ubicarla sin problema. Entonces siempre hay que escoger un molde adecuado para nuestra profundidad vaginal porque de lo contrario puede que el molde se esté asomando y de hecho hay muchos videos de chicas, hay muchos testimonios de chicas diciendo que la copa no es buena, que no funciona, que no la recomienda justamente por este dato porque es que yo la sentí todo el tiempo, es que me irritaba la vulva porque estaba rozando y eso es por el hecho de no haberse asesorado antes de adquirir una copita. También existen otros casos por los que podemos sentir la copa, ya les había comentado que por el aire entonces la sentimos todo el tiempo, a lo mejor no estamos bien lubricadas y eso nos genera un poquito de malestar al inicio. Si tenemos un problema para lubricar de forma natural, siempre podemos adquirir un lubricante a base de agua que son muy fáciles de conseguir en farmacias o en tiendas y podemos apoyarnos con ellos al momento de estar usando la copita. Pero lo principal es adquirir un molde que se adapte a nuestras necesidades. ¿La copa menstrual la puede usar una mujer virgen? Sí. Hay que elaborar bien bien este concepto. La virginidad es una construcción social, no anatómica. Quiere decir que la mujer se va a mantener pura hasta el matrimonio o no sé, no entiendo bien esa analogía de la virginidad. Pero las mujeres que no han tenido relaciones sexuales o a lo mejor son menores de 15 años, tienen 12 años, es más, desde la primera menstruación sí son aptas para usar la copita menstrual. Porque existe una idea equivocada de que la mujer tiene el himen cerrado hasta que tiene relaciones sexuales y está muy lejos de la realidad eso. Las chicas a veces nacen sin el himen o en las primeras actividades físicas, en la clase de deportes, el himen se va perforando, se va deshaciendo, se va desprendiendo. Para el momento en que tenemos la regla, ya existe una apertura ahí porque de ahí sale la menstruación. Entonces, lo que tenemos que hacer las chicas que son menores, lo que tienen que hacer, si no me incluyo en ese rango, no sé por qué dije tenemos, ya no eres tan joven, Victoria, contrólate. Lo que tienen que hacer las chicas que son menores de 15 años o que no han tenido relaciones sexuales, sin importar su edad, solamente hay que explorarse, autoexplorarse con un espejito. Con una mano vas a agarrar tu espejo y con la otra mano te vas a abrir la vulva, lo puedes hacer acostada, lo puedes hacer en el baño y vas a conocer qué tan abierto tienes la entrada vaginal prácticamente, qué tan abierto tienes el himen, qué tan perforado está y así vas a decidir qué doblez usar para introducir la copita. Si a ti ya te caben dos deditos, sin ningún problema, entonces la verdad es que cualquier doblez te puede funcionar muy bien. Si por el contrario sientes que hay una entrada muy estrecha, muy pequeñita, entonces usa dobleces para entrada pequeña, como ya comentamos anteriormente en este mismo video. Pero en resumen, no hay un impedimento fisiológico, anatómico, no hay un impedimento para usar la copita menstrual desde los primeros ciclos. ¿La copa menstrual se puede usar de noche? De nuevo, sí. Sí se puede dormir con la copa menstrual. Lo ideal es que al momento de irnos a la cama vaciemos la copita porque normalmente una duerme de 8 a 10 horas y la copita se puede usar hasta 12 horas. Entonces para que no se nos vaya a pasar el tiempo, siempre hay que dormir con la copita recién vaciada y enjuagada. Existe como que un miedo de que si por usar la copa mientras dormimos la sangre se va a regresar, se va a atorar en el útero o algo así. Y la verdad es que hasta el momento no existen estudios concluyentes de que la copa menstrual afecte a una mujer en ninguna circunstancia, a menos de que se use de forma incorrecta, que se deje más horas, que no se mantenga las medidas de higiene adecuadas. Pero no existe nada que asegure, que afirme que la copita va a hacer que la sangre se regrese y esto nos pueda perjudicar, ¿sí? De todos modos, aunque no usemos la copita, no toda la sangre de nuestra menstruación sale mientras dormimos. Sí es verdad que sale bastante, pero las chicas que al momento de levantarse, después de estar acostadas por mucho tiempo, sentimos como hay un bajón, hay un momento en que sale de golpe la menstruación, es por el mismo hecho de la gravedad, al momento de que te levantas todo va para abajo y sale todo de golpe. Y no estoy hablando de que sale de la vagina, no, sale del útero, del cérvix. Sentimos cuando el coágulo, cuando el endometrio va saliendo. Entonces, vaya, aunque no usemos la copita, no nos afecte nada dormir menstruando, ¿sí? O sea, la gravedad va a ser ahí todo el trabajo, pero sí es recomendable no dormirse si tenemos ya la copa usada hace dos, tres horas, ¿no? Que podría estar un poco llena, lo ideal es que esté vacía y limpia. Por último, una pregunta muy, muy común es si la marca Aner está certificada. ¿Por qué está este...? ¿Por qué está entre las búsquedas más populares? Pues lo que pasa es que la copa Aner, que es la copita Aner, es un molde muy popular aquí en México y en muchas partes, la verdad, porque es muy accesible y muy fácil de conseguir. Muchas chicas la mueven, la distribuyen. Aparte de que es muy económica porque, pues, está fabricada en China y entonces surge esta inquietud de que si es buena o no, si es de alta calidad o no. Y la respuesta es que la copita Aner no cuenta con certificaciones de calidad. Algunos fabricantes están registrados en la FDA y es normal porque casi todos los artículos están fabricados en China. Entonces, las fábricas de cajón se registran ante la FDA. Pero existen certificados exclusivos para asegurar o para prometer la calidad alta en productos médicos, por ejemplo. Entonces, ya hicimos varios videos en nuestra comunidad sobre qué tipo de certificados existen. Pero si todavía no formas parte del grupo, te invito a que leas el artículo Calidad de las copas menstruales en nuestro blog de asesoría. En ese artículo les platicamos qué tipo de certificados debe tener una copita, qué es una FDA, qué es COFEPRIS, qué es una institución acreditada, entre otros aspectos importantes para las chicas que buscan una copita de alta calidad. Y yo creo que ya terminamos. Esto ha sido todo por mi parte el día de hoy. Espero que les haya gustado este video y pues déjenme en comentarios si siguen teniendo dudas, si siguen teniendo inquietudes sobre un tema en específico para hacer más material resolviendo inquietudes. ¿Vale? Las quiero muchísimo. Recuerden unirse a nuestra comunidad de Facebook, a seguirnos en Instagram porque ahí subimos muchas historias, muchas respuestas prácticamente. Ahí es la asesoría que estamos publicando constantemente. Entonces síganos en nuestras distintas redes sociales y pues ya, nos vemos en la siguiente. Bye.